¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuatro, tres, dos, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ya, baño! ¡Alto! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Adiós! Entonces, ¿pero qué hiciste pero abaronren주лы? ¡Vamos! 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 ¿Pero qué os pasa que parece acabar la pata? ¡Vamos! 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 ¿Por qué? Espera, Ana, ¿por qué no habéis contado pero en la primera? ¿Por qué? ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Pero si tenemos más puntos que nadie! ¡Ya está 65! ¡Más 65! ¿Qué máximo ha conseguido ha sido el amarillo? ¡Pu haber ganado! ¡Fu! ¡Vamos! ¡Que es imposible! ¡Fu! Es que cuando nos contábamos la pata Es que si somos legales, el amarillo y el azul no tienen que tener cero. Se gana por ronda, chicos. El que gane más ronda, gana. Sí, pero no es por puntos. Cada ronda es por cinco, pero... Venga, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eh, ya está, déjalo. ¡Eh! ¡Ponero! 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 ¡No! ¡Ponero! ¡Qué世界ージ wow! Pues yo creo que ese es el último jugador en plan… ¡Buuu! Este está lleno de gente tramposa. ¿Qué pasa, Laura? ¿Tracetas de qué? ¡Me han robado el chocolate! Antes de eso, voy a comentar una cosa del juego. Mirad, el juego me ha parecido muy activo. Me ha parecido bastante bien. Lo del marcador y eso me ha parecido muy bien. Lo único es que en algún momento podía ser peligroso lo que estabais haciendo. Y alguno se ha... Se peleaban ahí a moverte... Y quería cargarse a un compañero. Eso no es normal. No se ha sido el marcador. ¿Qué va a ser más honesto? ¡Mario! ¡Mario! ¡Fair play! No ha sido el marcador. Lo digo para que tengáis mucho cuidado. Cuando hay mucho material, siempre hay algún alumno que se viene arriba y dice yo hago esto con esto, y se carga a otro. Pero no, aparte, lo digo para que lo tengáis en cuenta en el futuro. No dejen la espalda a los compañeros que eso es un problemón. Y venga, que esto empiece a dar los planes. También hemos tenido la mala suerte de que, Julia, se nos ha lesionado. No te pongas más hielo que cuando llegues a urgencia. Ah, vale, te van a decir. Tienes quemaduras de primer grado y por el hielo. ¿Vale? Venga. Escuchadme, ahí en arriba no van a bolsar hechos. Escuchadme, estábamos cerca de ahí. ¡Mario! ¡Me lo he comido ya! ¿A qué lado ocurre? ¡Incidita de carrito! Salutenme, estábamos cerca de ahí. ¡Mario! ¡Vaya! ¡Mario! ¡Ahora hay que buscar! ¡Ahora hay que buscar una solución! ¡Mario! ¡Basta, que porque si yo no tengo que comer yo! ¡SUSSSSSS! ¡SUSSSS! ¡SUSSSS! ¡Sinternelita! ¡Sinternelita! Es que así se crea un poco de incertidumbre. Venga, a ver qué equipo ha ganado. ¿Quién ha hecho menos trampa? Nosotros. Venga, va. En tercer lugar ha quedado el equipo Aznur. Por Anandis. ¡Bueno, bueno! Venga, está listo. Está listo todo. Porque Anandis fue tan solo. Un aplauso para el equipo Aznur. Un gran apel. Gracias. ¡Qué tal! ¡Hasta listo todo! ¡Qué bien el equipo Aznur! ¡Qué bien! ¡Diploma de participación! En Cari siempre me hagan posa alguno. ¡Ah! ¡Más! ¡Qué ladrilla! 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 El equipo verde y el equipo rojo. ¡Venga! Zalina todo. ¡Peero verde y rojo! ¡El equipo verde! ¡ decrease! ¡Diet rider! ¡Venga, par namedительно! por otro al verde y por otro al... venga foto... venga varios... y en primer lugar... el equipo de alberto es un animal... y en primer lugar lo que debes hacer es... por favor... no, no, no... hombre, nos roban los árboles que nos hicimos ayudar a recoger... nos vamos a dar... sí, que ahora al primero le vamos a dar también premio... venga a recoger material... venga a recoger material... ah, que no, que no... que hemos ganado y no tenemos... que sigue, que sigue cuando recoja... me indigno, me indigno, me siento... venga a recoger material... venga, recogerlo... venga a recoger... ¡Gracias! 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 ¡Dé egg! ¡Dé egg! ¡Dé egg! ¡Dé egg! ¡Dé egg Age! ¡Dé egg A draw up!, ¡Pre alles! ¡Dé egg 어제, Samson! ¡Dé egg A draw her red! ¡ PIÄars! ¡Dé egg Yours! ¡Qué Logic! 해� visitor S'ium No, abríos, 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 si no tapáis la cámara. No, abríos, abríos, abríos. No, abríos, abríos, abríos. No, abríos, 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 abríos. No pasa nada, no pasa nada, bien, bien. Le hemos dado una huertecilla y ya está. Seguro que sale bien, Antonio. Gracias. Y luego llevarla a su isla. Una vez en su isla, pasa porque hay que ganar materiales uno con los otros. Y la última fase yo pensaba...